Quiero anunciar a todos mis suscriptores algo bien importante que vamos a hacer y es que en mi canal vamos a estar sorteando una computadora como agradecimiento a cada uno de ustedes que ha estado ahí conectado con nuestro canal, conectado con nuestros videos y la pregunta que algunos tienen es cómo me puedo suscribir a su canal. Porque hay mucha gente que ve mis videos que tal vez aún no se han suscrito. Lo ven porque alguien les envió un link y le dieron click al link, pero no se han suscrito a mi canal. ¿Cómo se puede suscribir? Simplemente usted va a Luis Morales Ministries en caso de que usted esté viendo este video desde otra plataforma y busque el canal Luis Morales Ministries en inglés. Y abajo, si usted tiene su canal en español va a decir suscríbete o si lo tiene en inglés va a decir subscribe. Solamente tócalo ahí y ya tú te suscribes. ¿Cuál es la ventaja? Que cada vez que yo suba un video te va a aparecer a ti pues una aviso de que acabo de subir un video nuevo, pero al mismo tiempo al suscribirte pues vas a tener la opción de participar en este sorteo. ¿Cuándo va a ser el sorteo? Lo vamos a hacer una fecha muy especial aquí en los Estados Unidos, el 26 de noviembre. Vamos a hacerlo a las 4 de la tarde. Acá es el día de acción de gracias. Pues ese día lo vamos a estar haciendo. De esa manera le damos tiempo a muchas personas más que se suscriban y no importa donde usted esté, ahí le vamos a hacer llegar su regalo. ¿Qué es lo que vamos a sortear? Déjeme ver, déjeme ir aquí a la información que me acaban de enviar de qué es lo que vamos a estar sorteando. Es por el momento, en este momento hemos visto una computadora Acer Aspire 5, es una slim laptop bien delgadita de 15.5 pulgadas, Full HD, buenísima la computadora, pero si en dos meses más, en mes y pico más, que es cuando vamos a hacer el sorteo, nosotros podemos encontrar una computadora que supere a esta en calidad por el mismo precio, pues vamos a ofrecer, por supuesto, la mejor opción para usted. ¿Qué más quiero darles? Déjeme ver qué más podemos compartir con usted sobre este sorteo. Es importante, todos los participantes deben de estar suscritos al canal y haber activado pues el subscribe ese, como lo tenga en su canal o suscríbete, para que nosotros te podamos estar enviando notificaciones. Y aparte de suscribirte, déjanos un comentario que diga yo quiero participar en el sorteo de la computadora y de esta manera todas las personas van a poder participar y tener una oportunidad de llevarse este regalo que de parte de mi canal quiero hacerle llegar a uno de ustedes. Quisiera darle uno a cada uno de ustedes, pero no se puede y por eso es que vamos a hacer el sorteo. Dios me los bendiga donde quiera que esté. No voy a mencionar países porque a veces se me queda uno, pero hay gente conectada a mi canal de todo Latinoamérica. Bendiciones.